Bueno, pues aquí estamos compartiendo ya el cafecito, ya nos sirvieron el cafecito, miren, aquí está el piojito, levanta tu cafecito con tu pan. Ahí está, allá se lo terminó, una semita pidió el piojito, aquí está Joselito con su, con su, ¿cómo le llaman? ¿Qué? 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 Este es toca de yema. Ah, toca de yema, ese. Gracias, gracias, este bronchita, para estar en el centro, que nos ha dado el pez. Gracias también a todos los editores del canal de Blanquita Coco, que ven la fotografía delante de este, inspectores, bendiciones, dándole like y suscribirte a este canal, para que vean los temas en el mercado que Blanquita Coco vive en este canal. Gracias y buen estar. Gracias, gracias, esto es más para acá, piojito, para la foto. Eso, vaya Joselito a la foto. Está. Gracias, gracias, saludos hermosos a mi lindo pan, a mis bellos suscriptores, que siempre nos aprecian, les compartimos este momento feliz con el piojito y el Joselito, que son los que me encontré allí en Plaza Libertad, y me los traje a compartir un cafecito con pan, que nos cae muy bien, así es que, bendiciones y nos vemos en la próxima. ¡Vamos en la próxima! ¡Chau, baby!